El programa Quiero Mi Barrio estuvo desde junio del año 2006 acompañando a la población Jorge Washington como una de las beneficiadas bajo el alero de este programa de recuperación vecinal y ayer se inauguró su última gran obra. Se trata de la inauguración del equipamiento deportivo para el sector consistente en una nueva multicancha y camarines. El alcalde Ángel Bozán en su discurso inaugural destacó el cómo se lograron las gestiones para que este programa beneficiara a barrios de Buin y la cronología de las ejecuciones de los proyectos. La historia es que yo era vicepresidente de todos los alcaldes y de la Asociación Chilena de Municipalidades entonces no llamaron al alcalde de Buin a una reunión, llamaron precisamente al presidente de los alcaldes. Y ahí me di cuenta que Buin no estaba. Entonces el punto era de que los 200 barrios que había comprometido la presidenta Bachelet eran distribuidos en las grandes ciudades, más urbanas y yo alegué. Y dije, pero ¿cómo? Buin no va a tener un Quiero Mi Barrio si son 200 barrios y en ese entonces se hablaba de 200 millones, pero después fueron 300. Y ahí le pedimos obviamente las gestiones al ministerio y el concepto nuestro fue que en la región metropolitana habían puras comunas urbanas del Gran Santiago y no estaba Buin. Por lo tanto, incluimos la variable que el proyecto Quiero Mi Barrio también debía ser para las comunas que no son de la gran capital, sino que son de las zonas rurales. Y por eso nos integraron y luego llegó el programa a la municipalidad, les comunicamos a los dirigentes y dejamos establecidos los proyectos en un proceso participativo que terminó en varias reuniones y en desarrollo. Nosotros contratamos también en ese entonces personal técnico para que trabajara con los vecinos y finalmente a través de la organización vecinal acá se fueron discutiendo, analizando ideas, programas y proyectos. ¿Y si me entrega el concejal Pérez en el librito? Y finalmente, y aquí está el director de obra de entonces, nos vamos a recordar bien lo que pasó. Claro que hay una canción que dice por ahí, lo que pasó, pasó nomás. Pero lo que pasó fue heavy. Porque resulta que nosotros dejamos hartos proyectos, yo perdí en octubre del 2008 y dejamos establecidos varios proyectos, dentro de los cuales están estos, que se han ejecutado, pero también dejamos establecido el parque. Era lo que nos motivaba. A lo largo de la calle Rasuri va a ser un parque, al costado de la feria. Ustedes ven como eso ha estado. Bueno, nosotros dejamos todo establecido y por lo tanto el nuevo municipio tenía que llamar a licitación. Yo no sé lo que pasó, y lo que pasó, pasó. Las dirigentes también tienen su historia. Y cuando yo, ustedes nuevamente me eligieron el 2012 alcalde, volví y una de las primeras cosas me dijeron, tiene que ir a inaugurar, que es lo que fuera, la multicancha de las turbinas. Entonces yo dije, pero cómo, si eso ya, si era por dos años nomás la cosa, ya han pasado cuatro, no, no está nada terminado. Bueno, y después pasaron otros tres años más, dudó mucho este proceso. Entonces hoy día estamos terminando este proceso. La representante de la Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Astudillo, destacó el poder contar con el apoyo de los vecinos, y así también lo hizo el concejal, Patricio Silva. Bueno, en realidad esto lo decía la comunidad. Aquí el barrio Jorge Washington tomó decisiones hace muchos años atrás de qué proyectos había que hacer, y este era uno de ellos. Y hoy día felizmente lo estamos terminando, con el esfuerzo de todos y después de mucho tiempo, pero se nota que hay mucho entusiasmo y que esto lo van a cuidar y que lo van a utilizar de buena manera. Bueno, muy importante aquí el barrio Jorge Washington, esta inauguración y este cierre de este programa Quiero Mi Barrio. Queremos agradecer a la Presidenta Bachelet por todo el apoyo a este lugar. Aquí estamos inaugurando la multicancha, los barrios de básquetbol y también los camarines. Felicitar a todos los vecinos y pedirles que nos apoyen a cuidar este espacio porque de todos los vecinos. Felicitación a toda la gente que trabajó en esto. María Díaz, Presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo, agradeció el poder contar con esta nueva multicancha y destacó el esfuerzo para poder conseguir estos logros, haciendo un llamado a los jóvenes a cuidar las nuevas instalaciones. Aquí estamos contentos de finalizar la obra con una linda cancha, unos camarines maravillosos, no en cualquier parte están y eso es bueno para la comunidad. Un llamado a la gente, a la comunidad, como dices tú, a que cuidan estas cosas, que no hagan tigras, que no sé, porque lleven un orden. Bueno, evidentemente pedirle a los jóvenes, a los niños, que ocupen el espacio, el espacio es de ellos, se hizo esto para que ellos jugaran, para que ellos se divirtieran y no solamente para jugar, puede ser para muchas cosas más y otras organizaciones que quieran, o bala con bingo, para lo que sea, un cuadrangular, lo que sea, que lo ocupen, que lo cuiden, porque nos costó hartos sacrificios, fueron mucho tiempo discutiendo cómo iba a ser, cómo se iban a hacer y se invirtió harta plata. A nadie le regalan las cosas, a nosotros nos regalaron esta cancha linda, nueva, camarines precioso, de una calidad única y yo espero que los jóvenes de este sector, los niños y todo aquel que la use, la cuide. De la mano de tres actores relevantes, los vecinos organizados, el municipio y la Ceremi de Vivienda, se fueron desarrollando una a una las 11 obras que se definieron para el mejoramiento de los espacios públicos de este barrio, culminando con esta inauguración de la multicancha. El asistente técnico de SECPLA, Roberto Alvarado, explicó cuál es el concepto esencial del programa de recuperación de barrios llamado Quiero Mi Barrio. Yo Quiero Mi Barrio tiene que ver con un concepto que tiene que ver con la recuperación de un barrio, recuperar la identidad como barrio antiguo, recuperar el sentido barrial, el sentido de la vecindad. Eso trata el barrio a través de qué? A través de obras, a través de programas sociales, a través de la intervención social que hace el Estado en este tipo de poblaciones que, por los años, por la antigüedad que tienen, desde el año 62, ustedes más o menos sacan cuenta de cuánto tiempo tiene, se ha ido deteriorando y con este deterioro ha traído consigo la desvinculación de la gente de su territorio. Ya la gente no participa acá en las áreas verdes, no participa de las multicanchas porque están todas deterioradas, les falta cuidado, no tienen iluminación, no tienen áreas verdes adecuadas para compartir con sus nietos, con los mismos vecinos. Entonces, tal como dice el programa, programa Recuperación de Barrio, Quiero Mi Barrio. Se integra al vecino, a la decisión de los proyectos, cómo se gasta el recurso público, con una mirada más bien de la comunidad, sin entrar que los municipios o que las instituciones del Estado decidan por la comunidad. Aquí los vecinos deciden en un trabajo mancomunado, en un trabajo técnico entre el municipio, la comunidad y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es un bonito proyecto, un hermoso proyecto que está terminando hoy día, de largo aliento, más de 8 años, 9 años, más de la cuenta. Tenemos otro desafío prontamente que estamos partiendo ahora en enero en el barrio Manuel Plaza, recuperando sus áreas verdes, recuperando sus espacios públicos donde los jóvenes van a poder compartir sus multicanchas que están bastante deterioradas y que necesitamos un nuevo impulso a estas poblaciones para que las nuevas generaciones aprendan a querer a su población. Con esta obra, el programa finaliza su intervención en la población Jorge Washington y comenzará su recuperación de barrios en la población Manuel Plaza, lanzamiento del programa que será este próximo viernes 29 de enero a las 20.30 horas.